bueno seguimos aquí en este especial de 14 de febrero o fecha importante que no es 14 hombre pero es febrero solo si por eso pero hoy en este día pues estamos aquí este dedicando canciones para el amor de su vida pues allí entonces en este momento así es bueno entonces hoy en este día pues vamos a darle el pase ahí a holguita para que pueda expresar sus sentimientos hacia su novio esposo este colega compañero o amigos así que holga no más usted le dice a el mariachi de arranque y él ya está arrancado ya tener la presentación no sé si te la podemos cuáles holga entonces no te la puede no la puedes cantar pero es que si está teniendo agua déjame el volumen pues no es que no me la puede vaya holga holga portaste seria lo más que puedas y cantarla yo sé que es buena la risa va pero tiene que y primeramente a quien le va a dedicar la canción es más que nadie sabe si es bueno la risa va por vos a quien? ajá a la persona que que me damos a la persona 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 que me damos no pensé ser tan importante esta mañana es muy graciosa la verdad como les dije yo la canción yo completa yo no me la puedo pero si los muchachos me ayudan ya que es a yo voy a cantar si podemos si con mucho gusto como empiezo? unas horas más las manitas las manitas las paso contigo ay que no me la puedo usted ay deja de esa cuillada es que en serio no yo la escuché más veces en mi vida nunca estás de esa vez a ver que haces una voz y la que la canta una mujer el arbolito no la que cantó comportarte bichas es que yo me estoy comportando que no me la puedo cantar la de la que cantamos conmigo Maluma no este voy a pensar en otra no saben que mejor no la voy a cantar solo voy a decir lo que voy a decir ah dígale pues todo modo a mi modo que le hago porque canciones es mentira yo no podemos no las puedo igual bueno pues primero este quiero decirle ay 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 a esa persona porque no la hacemos bajar por acá él está aquí o no está será está o no está si es estuardo entonces estuardo es que yo le estaba echando agua al café es estuardo olga si no cantas vas a cantar un gufano bueno entonces olga vamos a esperar que venga estuardo para que pueda escuchar lo que olga le va a decir hoy en este día lo que yo le quiero decir a él que yo le quiero decir a él agarra la mano agarra la mano vealo a los ojos no nos lo va a decir a él bien que le doy gracias a dios por haberme pues una persona tan bella como él pues así como físicamente sentimentalmente y agradecerle a él por todos los momentos bonitos que pasamos por todas las locuras también por estar conmigo ahí siempre en los momentos malos porque creo que es en los que pues casi nadie está no me la sabía entonces o sea que ella decía y decirle pues que lo amo y que es una persona muy importante para mí y bueno también pedirle perdón por si algún día pues le falta el respeto yo sé que soy berrinchuda y todo más este hay veces que también tengo mis ataques de nervios y pues sé que hay veces que no le digo las cosas a él pero no es porque a veces no se las quiera decir no es que pues ni yo misma le hago explicación y pues que me perdone y decirle pues que pues pues si Dios me lo permite quisiera estar siempre con él apoyándolo y pues ser su amiga su confidente José me hace llorar este y y que si Dios me permite quiero un futuro con él estuardo bueno si usted quiera hasta beso le puede dar te puedo dar un abrazo bueno me gustó realmente todo lo que comentaste y creo que pues yo siempre te decía mira entrémosle entrémosle yo yo cuando hay veces que pues todos decían no hombre nunca van a poder yo decía nunca voy a perder la fe que yo sí yo sí sé que vamos a poder siempre aparentaba este que estaba bien cuando pues realmente estaba de lo peor pero eso lo hacía porque cuando tú estabas mal y que yo llegara a contarte mis problemas creo que no servía de mucho siempre intenté pues me reclamabas y me decías que cada vez que que pues tú estabas hablando algo serio conmigo este yo salía con una locura con una bayuncada eh creo que nunca te expliqué el por qué lo hacía porque tenés un carácter que cuando te enojas decís cosas que duelen ofendés sin pensarlo entonces yo la mejor solución que ayer era hacerte reír porque siempre ha terminado nos la discusión chistando por eso lo hacía y debido a eso creo que te voy a explicar y te voy a hablar lo más sincero posible te comenté y te di un cierto verdad laxo de tiempo a lo cual si te diste cuenta pues hoy he tomado una cierta distancia te lo he hecho he tomado una cierta distancia debido a todo eso te rogué mucho 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 lo hice me humillé hasta cuando tal vez no era necesario hacerlo y lo hice lo hice porque realmente te amo pero hay una frase bien importante que dice por ahí que si amas a alguien pues hace lo posible por hacerle sonreír pero si esa persona no es feliz entonces dejala que busque la felicidad en otro lado entonces te lo comenté y te lo dije que si yo te hacía feliz ibas a estar conmigo si yo no te hacía feliz ibas a estar conmigo y ya ves por ciertas circunstancias del destino pues aquí estamos y también te comenté y te dije que pues muchas veces este decir amar a una persona no solamente decirlo sino que demostrarlo cuando vos amas se nota en una mirada en una palabra en un gesto te convertís en una pareja desde el momento pues que las decisiones las tomas ambas personas así que te agradezco solamente muchachos bueno ahí están las palabras de estuardo al te olvidaré de esto que siento solo mírame un poco oye esto dígame que nunca me dejarás cuán fuertes que sean los vientos este va a ser a mí, estará y no va a haber besos para mechar si bueno entonces ahí estamos saludando a todos los amigos que nos han estado apoyando viendo nuestro video, gracias allí pues por formar parte de nuestra querida familia, pues los invitamos a que no se pierdan los próximos videos porque van a haber muchas sorpresas más todavía tenemos allí claro aquí la estamos pasando de lo mejor bueno y con estas imágenes nos despedimos y nos vemos hasta un próximo